¡Vamos! 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 ¡Gambio Trigonal! ¡Vamos! Sale Ian Fuentes y entra Aidan Vergara. También sale Jose Urra y entra Patricio Camilla. Cambio también Chayay Boy. Sale Javiera Rojas y entra Ignacia Marchand. ¡Vamos! 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 Pide, pide, pide. Pide, pide, pide. 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 Pide, pide, pide. Pide, pide, pide. Pide, pide, pide. Pide, pide. Pide, pide, pide. Pide, pide. Pide, pide. Pide, pide. Pide, pide. Pide, pide. Pide, pide.